¿Qué será de mí? Lejos de tu amor, que a dónde voy, solo pienso en ti Tu corazón la dejaste ir, pídele perdón, deja de sufrir Si que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no la tienes a tu lado más? Será de mí Cometí el error, de decirte adiós Sin una razón, tonto corazón Ven y ayúdame, dime que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no la tienes a tu lado más? Sé que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no, no lo lleven ricпон verify a usted? Sí que tú la quieres, de celos te mueres Ya sé que tú la tienes No te importan ya